No me pregunte si llego a alguien mas a mi vida Yo siempre sola, sola con mi soledad Yo soy Patti, Patti Altamirano Al llegar la noche que me encuentro sola Bajo por la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces le digo no te tengo miedo Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Soledad, soledad Mi mente aun te recuerda Pero no mereces mi perdón Malvado querer Hace mucho tiempo que eres tu mi amiga Compartes mi lecho hasta mi comida Si voy por la calle tu vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Música 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 Música